Tiene motivos para sonreír. El encargado de formar gobierno en Bélgica, Elio Di Rupo, ha conseguido desbloquear la crisis política que paraliza al país desde hace 15 meses. Francófonos y flamencos alcanzaron anoche un acuerdo sobre el distrito bilingüe de Bruselas, Jalevil Borde, una cuestión que les enfrentaba desde hace décadas. El ministro belga de Economía cree que el clima de confianza que se ha generado entre los partidos ayudará al buen desarrollo de las negociaciones y avanzar hacia la constitución de un gobierno. Los ocho partidos que tratan de devolver la normalidad política a su país han vuelto a reunirse hoy para hablar de la ley de financiación y de la transferencia de competencias a las regiones. El acuerdo de anoche supondría la escisión del distrito bilingüe como pedían los flamencos a cambio de fondos suplementarios para la ciudad francófona de Bruselas. El distrito en cuestión se encuentra en Flandes pero su importante minoría francófona goza de privilegios administrativos y lingüísticos a los que se oponían los flamencos. El ministro de Economía belga ha explicado a Euronews cómo vele el futuro inmediato de su país. Le Tarm continuará seguramente al frente del gobierno en funciones hasta finales de año y probablemente el presupuesto de 2012 se realizará con él. Espero que antes de que acabe el año un nuevo gobierno tome las riendas del país. El pacto ha sido calificado por la prensa local de Histórico. Apenas horas antes el agravamiento de la crisis hacía regresar de urgencia al rey de sus vacaciones.